Oiga, señor Uzi, gracias por dejarme tener su confianza, pero me gustaría saber otra cosa. ¿Ahora qué necesitas saber? ¿Por qué Uzi cada vez que escucha un sonido como un pitido o algo así, siente rabia o miedo? Siempre he querido saber eso. Odio esa mirada. Eso lo heredó de su madre cuando ella se estaba chaqueteando. Eso es todo lo que te puedo decir, jovencito. No querrás saber al respecto. Ay, rayos. ¡Espere, cómo!